En otros datos, los contrabandistas tratan de aprovechar cualquier descuido de las autoridades aduanales. En los días previos a la celebración de la independencia en Estados Unidos, algunos traficantes trataron de pasar desapercibidos, pero olvidan que hay agentes caninos que no saben de celebraciones, como el caso de este perro que descubrió a un residente de la frontera de San Luis que transportaba en un auto Nissan 10 kilos con metanfetamina, evaluada en más de 66 mil dólares. Iba oculta debajo de las láminas del piso en el asiento trasero. La droga y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad federal. Funcionarios que trabajan en el carril de salida rumbo a México en la garita Dennis de Concini detuvieron a un joven de 19 años, residente de Casagrande, a bordo de un auto Dutch. Traía dos rifles de asalto, dos R15, con sus respectivos cargadores. Iban al interior de bolsas para basura. El hombre está en custodia también de la autoridad federal. En el mismo cruce, Dennis de Concini, una mujer de 30 años de edad, residente de esta frontera, fue remitida al área de revisión de un vehículo Honda. En la parte inferior de la carrocería encontraron 200 kilos de heroína. El valor es de casi medio millón de dólares. También el vehículo y la conductora a disposición de las autoridades competentes. Gracias. Gracias.